un día de chile y más un día ingresa mira como juega chavalera eso es todo exacto el turno de llegada el turco tiene militares lugares y de aquí saben bueno que es eso es bonito para todos los lugares aquí es un poquito la arena que hay una resistencia viene de venir hoy por supuesto que se sudó en trupeperia observando como los amigos de tamaño en esa pieza van pescando mal las artes aquí los grandes de las rodillas llegaron 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 de buena manera llegaron con todo para lanzar esos estudios el 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 el